Bienvenidos una vez más a vuestro cayendo y corriendo espacio para el análisis crítico de los medios venezolanos con la altura y la profundidad que estos ameritan. Creo que es la única vez, una de las pocas veces en todo caso, que cayendo y corriendo sale de sus estudios y es en una ocasión especialísima. Venezuela, el pasado viernes 2 de diciembre de 2016, sufrió un ataque cibernético junto a otra, vamos a llamarla por el momento y respetando las investigaciones, incapacidad, entre comillas, de credit card. Hoy día nos encontramos en algún lugar de Venezuela que por razones de seguridad no vamos a revelar y también con un grupo de trabajadores cuyas identidades tampoco podemos revelar por su seguridad y la seguridad de la empresa Can TV. A quien sí tenemos aquí a nuestro lado es a su presidente, Manuel Fernández, quien evidentemente se ha convertido en estas últimas horas, en estos últimos días, en uno de los protagonistas fundamentales de la comunicación venezolana precisamente por este ataque cibernético que comprometió el 7% de la conectividad atacando incluso portales web sensibles como Can TV y con resultados en otros como por ejemplo Telesur. Bienvenido, bienvenido, estimado Manuel. Muchas gracias Miguel, bienvenido aquí a este espacio, un espacio, un ambiente tecnológico con las condiciones que requiere nuestro país para estar comunicados los venezolanos y las venezolanas entre sí y en el mundo. Estamos en un centro de datos. Como este espacio en el que estamos, nosotros tenemos cinco centros de datos en el país y a lo largo y ancho del país, entre Can TV y Movilnet, tenemos 15.000 trabajadores y trabajadoras patriotas que defienden el derecho con su trabajo día a día, con su competencia y capacidad, el derecho que tenemos los venezolanos y las venezolanas a estar comunicados entre nosotros y con el mundo. De eso es a lo que se trata este espacio en el cual estamos ahorita. Son centenares de metros cuadrados que están conectados, climatizados, energizados y equipados para garantizar las comunicaciones del pueblo de Venezuela. Manuel, cuando uno se pasea por estos espacios, pareciera que estuviera en el siglo XXV, ¿no? Es una tecnología de avanzada, son espacios complejos con niveles, como tú lo has dicho, de seguridad, de refrigeración, muy altos. ¿Fueron a estos lugares que se les dio el ataque cibernético? ¿Nos puedes hablar para comenzar a contextualizar en qué consistió dicho ataque? En este caso estamos hablando de un centro de datos. El ataque no se orientó hacia casa, sino que se orientó hacia PDVSA. Y al orientarse hacia PDVSA, nos tumbó tres de los 30 enlaces que tiene Venezuela. Esos enlaces están en otro centro de datos. De los cinco que te decía que hay a nivel nacional. Están en otro espacio físico. Aquí sí están muchísimos lugares. Cuando digo lugares, estoy aludiendo como el hecho físico. Digamos, servidores de donde están alojados distintas páginas importantes para el país. Afortunadamente, las que están alojadas en este centro de datos en el que estamos no fueron afectadas. Por ejemplo, ¿cuáles están alojados en este centro de datos? Aquí tenemos banca y alimentación, en este caso. Una parte de la banca, Banco de Venezuela, una parte tiene su información aquí. Y nuestro sistema de alimentación del país, que está aquí. Todos estos racks que acabamos de pasar, donde vimos los cables rojos que están aquí. Y estos que están aquí, se llaman, los llamamos, está lleno como de términos en inglés, sushi. Es el, digamos, el enrutamiento que sucede de todos estos servidores que están en esta sala hacia el mundo exterior. Para que puedan ser consultados y entregar información. Aquí en este espacio donde estamos, hay 1.600 servidores físicos. Y hay 1.100 servidores virtuales. Es un ejercicio que se hace sobre un hardware para crear una virtualización de las prestaciones que un servidor da. Es en definitiva un equipo que hace el procesamiento de los datos para que nosotros podamos ser unos usuarios a nivel sencillo. Lo que hacemos, cuando tú accedes a una información, cualquiera, cualquiera que acceda a su correo, o entra a un portal de noticias, detrás de eso hay un servidor y una base de datos. Bueno, esos servidores y esa base de datos, una parte de todos los que tiene el país en CanTV, están alejados de aquí. Ahora, primer viernes del mes de diciembre, viernes además de quincena, viernes de utilidades. ¿En qué consistió más precisamente este ataque cibernético? Hay una modalidad de ataque que se llama denegación de servicios. Y es que hay gente que tiene la competencia y las capacidades tecnológicas y la mala intención para generar millones de requerimientos falsos, digamos. Y se le pone por delante, para hablar en un lenguaje coloquial, se le colea, se le pone por delante al usuario legítimo. Tres de nuestros 30 enlaces que tiene Venezuela con el mundo fueron atacados, fueron atacadas unas páginas y hicieron colapsar estos tres enlaces. Al hacerlo afectaron por dos medias horas, de una a una y media y de dos a dos y media en el lapso, entre una y tres de la tarde del viernes, al 7% de los suscriptores de ABA del país. Suscriptores de ABA y portales, como te comentaba, uno de los portales que en ese ataque cayó por 40 minutos fue el de Telesur. Estratégico además. Así es. Estratégico. Ahora, ¿cuál es la diferencia, para clarificarle al pueblo venezolano, cuál es la diferencia que existe entre lo sucedido con este ataque cibernético y todo el tema de credicar? A ver, a ver, la red de ABA. ABA significa, es una sigla que significa acceso de banda ancha. Es una marca venezolana creada aquí. Normalmente si vas a otro país nadie le dice al servicio de internet ABA. A lo que se le dice servicio de internet o servicio de datos. Nosotros en Venezuela nos hemos acostumbrado a decirle ABA siendo Cantebé el marcador del mercado, marcador a nivel de terminología, inclusive de código. La red de ABA, que es una red de internet, trabaja en la modalidad de un medio limitado, como son todos los medios de telecomunicaciones físicos e inalámbricos, para poner muchas comunicaciones simultáneamente. Por tanto, es un medio estadístico, donde por estadística, modelos matemáticos muy complejos, somos capaces de conectar, somos capaces de la humanidad. En Venezuela 2,5 millones de suscriptores y en el mundo más de 4 mil millones, por medios limitados, poner nuestros requerimientos de datos, de ida y vuelta, lo que requerimos y lo que nos entrega la red. Las redes interbancarias y las redes normalmente que están asociadas a lo productivo no pueden trabajar por vía estadística, sino que trabajan por vía exclusiva. Por tanto, la red interbancaria del mundo y de Venezuela tiene recursos asignados de manera exclusiva. Por tanto, un ataque que nos hicieron a ese 7% por esas dos horas, afectó la navegación de ese grupo, con lo impactante que es, pero no afectó la red interbancaria, que es una red dedicada, una red con medios y tecnología dedicada. Por tanto, son dos cosas distintas. Lo que sucedió con la práctica de inhabilitación de los puntos de pago del país, de más de la mitad de ellos, en el país hay 311 mil puntos de pago y Credicard tiene en torno a 200 mil puntos de pago, por tanto tiene más de la mitad. Al no funcionar durante el viernes la plataforma de pago de transacciones de Credicard, estuvimos en un problema como país, con la irritación social, que significa un viernes de quincena no poder pagar a través de los medios electrónicos. Entonces, coincidencialmente, ese día tuvimos ese ataque a la 1 de la tarde a la plataforma de internet, para esto ya relatado, para este 7% en estos dos lapsos de 20-30 minutos. Es importante lo que tú nos estás aclarando, porque se ha querido incluso vender, Manuel, que la falla de Credicard se debe a una falta de conectividad, responsabilidad de Cante B. Quiero que seas incisivo en esto, ¿no? ¿Tiene algo que ver directamente la conectividad de Cante B con Credicard? Sobre todo porque escuchándote entiendo que siempre estuvo arriba la conectividad de Cante B cuando estuvo bajo Credicard. Ahora, te digo, voy un poco más allá en lo que te voy a decir ahorita, Miguel Ángel. Cuando comenzó, cuando era evidente que teníamos un problema con los puntos de pago a nivel nacional, yo le pedí a mi equipo, yo estaba en un viaje de inspección en Sucre, en el estado de Sucre, y le pedí a mi equipo que con mucho rigor revisara cómo estaba la conectividad que estábamos brindando a la banca. Porque la primera acción que tiene que hacer una persona responsable con su país, y yo, servidor público, y yo especializado en esta área, en el área técnica, ingeniero electrónico en comunicaciones, y con mi vida entera dedicada a esto, era comunicar a los niveles necesarios del estado si la falla era nuestra. Porque nosotros no le vamos a asignar la falla a quien no es. Y toda mi tarea, la individual y la del grupo que me acompaña, fue ese viernes revisar desde las 9, 10 de la mañana, a lo largo de todo el día, si había al menos un problema de conectividad que estuviese afectando la plataforma. Para informarle, insisto, a todo el alto nivel del Ejecutivo, que el problema era nuestro, y que lo íbamos a resolver y lo íbamos a asumir, se había que asumirlo. La revisión una y otra vez de la plataforma. Además con mucho rigor y mucha insistencia. Para que nadie me dijera una cosa, digamos, acomodaticia o defendiéndose, pregunté una y otra vez, aseguren, por favor, asegúrense ustedes que nosotros no estamos fallando. Porque si estamos fallando, nosotros nos toca asumir la responsabilidad. Es decir, el sistema de conectividad, las líneas, las más de 4.000 líneas, 4.140 líneas, que tenemos asignadas a credicar, y todas las centrales a través de las cuales pasa la conectividad a credicar, ninguna estaba en falla ese día. Ni por energía, ni por la electrónica, ni por lo que llamamos planta externa en el área de comunicaciones, que es el cobre y la fibra óptica que va fuera de los edificios. Las telecomunicaciones en el mundo de voz y datos se dividen en dos, básicamente, dos categorías que se entienden muy rápido en sentido común. Planta interna, que son estos espacios, y planta externa, que es lo que va por la calle. Bien subterráneo o aéreo. Y básicamente es cobre, cables de cobre, pares de cobre y fibra óptica. Por tanto, les pedía que revisaran a nivel de planta interna, a nivel de clima, todos estos aires acondicionados que tenemos allá al lado de esos que están allá atrás, son aires acondicionados de precisión para mantener esta temperatura que está sintiendo aquí. Es entre 18 y 21 grados, que es la que requieren los equipos para estar bien. Por tanto, les pedía que chequearan energía, aire acondicionado, conectividad y operatividad de los equipos. Y nunca, nunca tuvimos una falla. Si la hubiésemos tenido, hubiésemos sido los primeros en reconocerla. Ahora, entonces, vamos a ir resumiendo de forma pedagógica. Se da una coincidencia de eventos. Credicar con un ataque cibernético, un ataque informático, que deja al 7% del 100% sin conectividad. Entre ellos, Telesur. Vamos por partes para entendernos. Ahora, en ningún momento la conectividad que Cantebé le presta a credicar se vio limitada. Nunca. Nunca. Ok. Esto me obliga a hacerte otra pregunta. ¿Existe relación, comunicación, existen reuniones, mesas de trabajo, entre Cantebé como plataforma tecnológica y la banca venezolana, pública y privada? ¿Cuáles han sido las últimas reuniones, encuentros, si es que han habido, que ustedes han tenido con la banca? Ahora, el fin de semana pasado, como país, tuvimos un aviso de las fallas que podía haber por el alto volumen de transacciones que hay en este tiempo. Y la superintendencia de bancos, Sudebán, nos convocó en la reunión el martes a las 2 de la tarde. ¿Tres días antes del viernes? Ok. Y ese día, generalmente, eso lo asume el nivel alto medio de Cantebé, vicepresidente, gerentes generales y gerentes técnicos asumen esa relación. El martes estuve yo directamente en esa... como la convocó la superintendenta, y era una cosa importante porque habíamos tenido un aviso el fin de semana pasado, porque hubo un nivel de congestión, fui directamente a la reunión. Frente a los problemas concretos que planteó la banca a las 2 de la tarde, yo los convoqué a una reunión a las 5 de la tarde, el mismo martes. Y a partir de ahí empezamos a levantar requerimientos y pusimos tres escenarios de tiempo. Un primer escenario que era el fin de semana, este que pasó, donde decíamos que teníamos que hacer todas las acciones con urgencia para resolver cualquier eventual problema que le causara irritación a nuestro pueblo. Uno segundo, que es que en la dinámica de las relaciones con mucha, digamos, mucha cantidad de eventos y proyectos, hay proyectos que se quedan, proyectos que avanzan más rápido. Yo dije, hagamos un levantamiento de todos los proyectos que tenemos, de todos los servicios pendientes que tenemos. Y eso era el mediano plazo. Y después la mayoría, casi el 70, 80% de las líneas telefónicas en Venezuela que están dedicadas a los puntos de venta, son líneas telefónicas normales, analógicas, a través de los cuales, por un sistema que se llama Dialog, que es pasar datos por una línea telefónica, se hacen las transacciones bancarias. Y necesitamos nosotros, como país, modernizar estructuralmente todo el sistema de transacción bancaria. Y por tanto, quedó claro desde ese martes en la tarde que teníamos tres horizontes de tiempo. El fin de semana, lo que queda del año 2016, inicio del 2017, para todo lo pendiente, y una transformación estructural del proceso de transacción bancaria, que es una cosa que tenemos que hacer a lo largo del 2017. ¿Dónde nos encontramos en este momento, Manuel? Sí, Miguel Ángel, estamos entrando a la sala cofre de Cante B. Esta es una puerta de un blindaje especial, tiene sistemas especiales de detección de incendios, tiene un aire acondicionado más preciso. Aquí está la data más crítica de Cante B. ¿Por qué más crítica? Está la base de datos de usuarios, están las aplicaciones más críticas, decenas de dispositivos de almacenamiento, decenas de servidores y decenas de bases de datos, que permiten que nosotros mantengamos comunicados a los venezolanos a través del talento venezolano, que es quien administra esto, a los venezolanos y venezolanos entre sí con el mundo. Tenemos hombres y mujeres muy competentes administrando esta red cada día. Ahora, si uno ve este tipo de aparatos, irremediablemente tiene que pensar en las personas, uno, que los instalaron, y dos, que siguen haciendo un mantenimiento. Señor, fíjate Miguel, nosotros estamos en un área que administra gente de Cante B. Nuestro comandante Chávez, desde la sede principal de Cante B, el 21 de mayo del 2007, renacionalizó Cante B. El 21 de mayo del próximo año 2017 se cumplirán 10 años de eso. A lo largo de estos 9 años y medio, hombres y mujeres trabajadores de Cante B, con sentido patriótico, con sentido de país, con amor por su patria, hacen cada día el trabajo de instalar, mantener y gestionar todos estos equipos que ven aquí. En su mayoría han sido comprados en este tiempo, en su mayoría han sido instalados en este tiempo. Han sido el ejercicio y el esfuerzo del Estado venezolano para mantener las comunicaciones a la altura y en la necesidad que nuestro pueblo y nuestro país necesita en su construcción y en su proyecto de hacer una patria mejor, el país potencia, que el comandante Chávez nos declara y nos invita y nos insta y nos insta y nos insta a hacer en el plan de la patria. Estamos hablando de una tecnología de punta. Me decías tú, fuera de cámara, que solo cuatro países en el mundo son fabricantes de gran parte de la tecnología que estamos viendo, cómo es el proceso de formación. Incluso te llamo a capítulo a ti mismo, cómo es el proceso, cuál ha sido la experiencia del presidente de Cante B, de tu persona y también de los trabajadores, de los gerentes que llevan esto. Porque existe el mito de que esto cayó del cielo o de que esto simplemente se heredó y por mala gestión se ha venido viniendo a menos. Sí, yo soy ingeniero electrónico en comunicaciones, graduado en el Politécnico de Barquisimena. Tengo casi 24 años de graduado y toda mi vida he estado trabajando en el área de las comunicaciones, en radio, en televisión y en empresas de telecomunicaciones. En particular mi experiencia con Cante B es que el primer día de la renacionalización, cuando el comandante Chávez estuvo aquí, yo fui parte de la directiva, era director suplente de ellos, y a lo largo de los nueve años y medio que Cante B ha estado en manos de servidores y servidoras públicas venezolanos, he estado yo en algún rol en esta tarea, director suplente, director principal, vicepresidente y presidente de Cante B. Y hemos ido conformando, se venía conformando y se sigue conformando un equipo de gente muy competente y comprometida. Me preguntabas cómo era la formación, hay por lo menos tres fuentes de información, cuatro quizás. Una, que es la formación académica que cada quien tiene. Tenemos muchísimos profesionales, magísteres y doctores aquí en Cante B, en áreas muy especializadas. La segunda, cuando compramos estos equipos se hacen cursos especializados del equipo, de operación del equipo. La tercera, mandamos gente al exterior para cursos en general, no solo específicos del equipo, sino del área en general. Digamos, yo puedo comprar una base de datos o un dispositivo de almacenamiento y formar a la gente en eso. Y también puedo formarlo en base de datos o en dispositivo de almacenamiento de manera general. Y la cuarta, quizás una que cuando uno se acerca lo conmueve, lo emociona, le hace a uno conectarse con los mejores registros de la gente, que es cómo trabajadores de más experiencia de Cante B enseñan a las nuevas generaciones. Que está fuera del ámbito académico, fuera del curso formal cuando compra el equipo, y fuera de los cursos que hacemos en el exterior y aquí. Y es que día a día, este es un lugar que genera mucho conocimiento. Y ese conocimiento se intercambia de hombres y mujeres que tienen 25, 30 y 35 años, que han visto pasar 4 o 5 generaciones de tecnología, y que tienen una formación muy sólida en lo académico y en la experiencia de vida, de trabajo, y forman a nuestros nuevos muchachos. Y eso genera que nosotros tengamos una, se toma el concepto de la física atómica, una masa crítica. En este caso hablamos de muchos profesionales formados que permiten esta comunicación cada día. Es decir, gran parte de la tecnología entonces, insistimos, tecnología de punta, ha sido instalada en estos últimos 10 años de nacionalización, y sobre todo se mantiene, se actualiza y se adecua por talento venezolano, altamente capacitado, del cual por cierto nosotros nos tenemos que sentir muy orgullosos. Manuel, dígame. Un tercio de las aplicaciones que tenemos en Cante Bellas son software libre, desarrolladas en los últimos 4 años. Una de cada 3 aplicaciones. Y tenemos un proyecto donde diariamente estamos vigilando y atendiendo cómo vamos migrando de los software privativos, algunos inevitablemente privativos, por los que pagamos, a software libre desarrollado por talento, o de Cante Bellas, o talento nacional. Es una vía que va en el camino de la independencia tecnológica y de la soberanía que te da el conocimiento. La verdadera. Manuel, nosotros en estos momentos vamos a movernos de este lugar, de este edificio donde nos encontramos, y vamos a ir hacia otro lugar equidistante. Te debo una pregunta en el aire. Sabemos que hay una guerra financiera contra Venezuela, que se traduce también en guerra diplomática contra Venezuela. Existe una guerra mediática contra Venezuela. ¿Podremos hablar nosotros también, a partir de estos últimos eventos, de una guerra también cibernética de la que Venezuela pudiera ser víctima o está siendo víctima? ¿Y cuál es el rol de Cante Bellas, de estos equipos y de los 15.000 trabajadores venezolanos? No me respondas ahora, respondo allá. Vamos a movernos hacia otro lugar que no podemos revelar y vamos al regreso, entender cuáles son los desafíos de Cante Bellas en medio de esta complejidad. No se me muevan, ya venimos. Nos hemos trasladado a otro de los lugares neurálgicos de la empresa Cante Bellas. Y Manuel, te reitero la pregunta que dejamos en el aire. A la guerra económica, financiera, a los ataques diplomáticos, ¿se une también ahora el ataque cibernético? ¿Son nuevos los ataques cibernéticos? ¿Hay alguna historia en los recientes días, meses, años sobre este tipo de ataques? Y sobre todo, Manuel, ¿dónde estamos ahora? Lo primero, yo creo que se ve una dimensión cibernética de esta agresión interna y externa a Venezuela por nuestra voluntad, nuestro derecho a caminar con pies propios y a tener un plan de país y de patria hecho por nosotros mismos y para nosotros mismos. Hay evidencia. Te pongo un dato significativo y que fue un pico en eso. En 2014, en esa estrategia que ellos denominaron la salida que comenzó en febrero del 2014, cuyo saldo más lamentable y doloroso son 43 personas fallecidas y centenares de heridos y mucha intranquilidad para el país, hubo en las primeras tres semanas 210 ataques a nivel de informática. Básicamente, denegación de servicio, que es artificializar solicitudes y colapsar servidores y enlaces de comunicación. Eso fue lo que pasó el viernes pasado también. Por tanto, es frecuente tener ataques cibernéticos y también se ha vuelto frecuente que nuestros hombres y mujeres técnicos y técnicas formados y patriotas nos defiendan de eso. Por tanto, es una cosa que sí viene sucediendo y venimos mitigando en cada oportunidad. Y es proporcional, Manuel, es decir, a mayor complejidad política, mayores ataques cibernéticos, es decir, las guarimbas hizo disparar los ataques cibernéticos. ¿Esto hay una linealidad? Sí, no me arriesgaría a decirte así con rigor, como quien tiene un histograma o una gráfica al frente, que es así. Pero de memoria puedo decir que se intensifican en los periodos de conflictividad generada por quienes atacan nuestro proyecto de patria. ¿Y los objetos de ataque son empresas nacionales, son particulares? Normalmente son páginas significativas para el país y para el funcionamiento normal del país. Ya por la vía informativa o por la importancia funcional que tienen para la operatividad diaria de los venezolanos y las venezolanas. En el caso de Credicar, ¿no? ¿Existe, primero pregunto si existe, y segundo te pregunto si se puede hacer pública en el caso que existe, una relación entre Cante B y Credicar, entre la empresa y Credicar como usuario? Sí, nosotros somos proveedores de un enorme porcentaje de los servicios que ellos tienen. De los 11 nodos que tienen a nivel nacional, 9 los conectamos nosotros. En mi mano tengo la bitácora de la relación de Cante B y Credicar en el 2016, donde ha habido por lo menos casi una reunión mensual, viendo los proyectos para atender servicios y para hacer crecimiento de la red, donde se ven las dificultades del día a día, las soluciones del día a día, y la fluidez y la cotidianidad de la relación que hay entre una empresa como el Consorcio Credicar y una empresa como Cante B, que presta conectividad a 327.000 empresas a nivel nacional. El Cante B tiene 10,3 millones de suscriptores. 10 millones son personas naturales en telefonía, alámbrica e inalámbrica, en Internet. Y 327.000 son personalidad jurídica, tanto del Estado como de empresas privadas. Y entre todo eso, nosotros obviamente tenemos que atender con más recursos a las empresas grandes, públicas y privadas. Y una de ellas a la que le hemos venido dando atención a lo largo de los años, de las décadas, es a Credicar. ¿Algún evento en el pasado con Credicar que nos creara suspicacia en esta relación con Cante B? En relación con Cante B no guardo memoria ahorita de... Digo, los problemas, las tareas diarias con sus problemas y sus soluciones, es lo que tengo como registro. Y entonces ha habido una comunicación fluida, una... Así es, así es. Eso es importante, insisto, y quiero de verdad insistir en ello por el tema de las matrices de opinión, que quieren vincular el fenómeno Credicar del pasado viernes 2 de diciembre con el tema de la conectividad. ¿Dónde estamos? Estamos en el centro de operaciones de la red. Esto, aquí hay en torno a 40 trabajadores, 24 horas al día hay gente en sus puestos de trabajo. Ellos están mirando, son los ojos y los oídos de Cante B. Ellos están mirando la red nacional, esos 304 edificios que componen todas las centrales telefónicas de Cante B, los 20.000 kilómetros de fibra que tenemos desplegados, los casi 5 millones de líneas alámbricas, las 3 millones de líneas inalámbricas, el casi millón de suscriptores de la televisión directa al hogar, los 2,5 millones de suscriptores de ADA, su funcionamiento es visto desde aquí, 24 horas al día, 365 días al año. Donde en este escritorio que tenemos aquí, en este centro de mando, están los jefes de turno y en los puestos, esta gente que verifica cómo está la energía, cómo está el aire acondicionado, cómo están los enlaces de fibra óptica, cómo están los equipos especializados, cualquier incidencia que ocurra a nivel del país, aquí es detectada y desde aquí se da la información calificada, precisa y exacta a nuestros técnicos en el territorio, que son más de 6.000 técnicos a lo largo y ancho del país, que su imagen más icónica, más representativa, es una camioneta blanca con una escalera arriba y una persona con una camisa azul y un blue jean que sale a la calle a hacer las tareas propias. También hay gente que trabaja en espacios cerrados y no tiene esta representación icónica que estoy diciendo, entre, como digo, los 15.000 trabajadores, hay por lo menos 6.000, 7.000 que están en la calle y el resto están en las oficinas, en tareas administrativas y en tareas técnicas. Desde este lugar se mira esa red completa y se mira casi como un cuerpo vivo. Este es como el centro nervioso de todo el despliegue, la capilaridad que tiene la empresa nacional, nacionalizada, renacionalizada por la voluntad política y un acto soberano de nuestro comandante Chávez y que ha seguido apoyando a lo largo de estos años nuestro presidente Nicolás Maduro. En el lugar en el que estamos, además, ocurrió en tiempo real todo el monitoreo del pasado viernes 2 de diciembre. Fue desde aquí precisamente que se comenzaron a ver los síntomas, se crearon los diagnósticos. ¿Nos puedes hablar un poco de eso en tiempo real que pasó en todo ese viernes? Aquí hay una aplicación que nos cuenta eso exactamente, fíjate. Esta aplicación que está aquí, esa gráfica que vemos ahí, se ven las horas del día. 14.44, que es 2.44, un cuarto para las 3, 5.29, 17.29, que significa 5.30, en torno a las 5.30, 8.00. Esto es el día de ayer. Después viene la madrugada, son las 4 de la madrugada, y vuelve a subir hacia las 8 de la mañana el tráfico. Este es un enlace. Este enlace tiene este uso. Aquí está en torno a un giga, este enlace. ¿Qué es lo relevante de esta aplicación? Si se logra ver en la cámara, aquí hay tres colores distintos, notorios. Un azul claro, un azul oscuro y un verde. Y aquí hay una lista. Esta lista son protocolos. Son números y letras que indican protocolos. Lo significativo, el azul y el azul, el azul oscuro y el azul claro, son suscriptores de AVA, que en este momento están navegando en una página web. Y lo verde son suscriptores que están pasando por algún mecanismo de seguridad, abriendo una red virtual, una VPN. Digamos que la sigla es una red especial. Y los otros empiezan a hacer protocolos de modos distintos a andar por la red. Es aquí, en estos protocolos, donde nosotros vemos la irregularidad de un tráfico. Por tanto, aquí hay equipos, aplicaciones y gente que es capaz de detectar en el momento cuando hay un tráfico inicial, de acuerdo al protocolo. Y así tenemos todas las páginas que están aquí. Si bajo, aquí un momento. Veremos además en este gráfico que están las direcciones IP de lo que están navegando ahorita. Por ejemplo, esta dirección IP, la que más tiene tráfico en este momento, es la dirección IP de la red social más famosa del mundo, Facebook. Por tanto, nosotros sabemos a esta hora cuánta gente está conectada con Facebook. Eso no significa ninguna entrada en la privacidad de las personas. Nada más lo que estamos viendo es el tráfico. ¿De dónde se dirige? A dónde se dirige la conectividad de los seres humanos que están conectados a una máquina, a un dispositivo móvil y están buscando información en algún lugar. En este caso, tenemos a esta hora, por este enlace, 360 millavits, el 13% de este tráfico, que va buscando esta red social. Y en esta computadora que ves aquí, que la tiene el compañero, se ven un conjunto de enlaces. Esas son las gráficas que yo mostré en televisión. Ese es cada uno de los enlaces del país. ¿De aquí fue que sacaste las primeras gráficas que el país vio? Así es. Ahí se ven, ahí tenemos gente y una aplicación que nos permite ver día a día, en tiempo real, porque las 24 horas del día aquí hay alguien sentado. Que con estas aplicaciones está mirando cómo se maneja el tráfico a nivel nacional. Cuidando la capacidad del pueblo de Venezuela de conectarse y comunicarse, tanto por voz como por datos. ¿Qué vieron ahí el viernes? ¿Y a qué hora lo vieron? Nosotros tuvimos una primera señal a las 12 y 40, porque se interrumpió una de las redes de Canteven. Uno de los compañeros estaba trabajando en la red corporativa y de repente perdió conectividad. Llamó al CORE y el CORE es esto, Centro de Operaciones de la Red. Que me preguntaste dónde estamos. Estamos en el Centro de Operaciones de la Red, los ojos y los oídos de Canteven. Él llama aquí y en ese mismo lapso llega el correo del Acnautilus, donde nos dice que en los enlaces que ellos tienen para nosotros observan un tráfico inusual que satura y que estamos en presencia de un ataque de denegación de servicio. En ese momento, aquí las gráficas empiezan a mostrar el comportamiento por el tipo de tráfico, por la caída de tráfico ahí, por el correo y por lo que la experiencia personal que tiene la gente, inclusive a mí, a esa hora me llaman de Telesur para decirme no tenemos internet, me llaman directamente de Telesur. Por tanto, te hablo de cinco evidencias, desde las conversacionales hasta las científicas. Y Acnautilus, de alguna manera, es una empresa internacional que da fe del ataque. Que alerta, sí, da fe del ataque. Es un punto importante. Y alerta, como es normal. Acnautilus es una empresa internacional de Telecom, Italia, con operación en todo el mundo, y un ejercicio de responsabilidad en lo que nos provee a nosotros, nos informó, nos alertó, que en los enlaces que tiene con nosotros había un comportamiento inusual. Y nosotros, mientras ella lo avisaba, ya lo estábamos viendo y lo estábamos gestionando. ¿Qué se hizo para sortear este ataque por parte de Cantebé? ¿Cuáles fueron las acciones? Como normalmente identificas muy rápido cuál es la IP por la cual te están atacando, lo que haces es bloquear esa IP. Porque sabes que esa IP está siendo utilizada para vulnerar tu red, alguna página o algún elemento de tu red. E inmediatamente hay mecanismos para bloquear esa página y eliminar el daño. Una vez que entra y que generas el ataque, logras la denegación del servicio, pero por eso restablecimos en menos de dos horas ya estaba restablecido el tráfico de ese 7% que estuvo afectado en un momento. Ahora, esto es un detalle importante. Si ustedes desde Cantebé restablecieron el tráfico en dos horas de ese 7%, eso no corresponde con los tiempos de credicar. No, no, es que son temas distintos, lo hemos dicho. Por eso, para desvincularlo. Si fue el 7% del Cantebé que se solucionó en dos horas, ¿no tiene que ver con el 70% de los puntos que se solucionó en cuánto tiempo? En unas 12 horas. Y ahí hay un primer elemento científico comparativo. Así es, en la mañana del viernes, el país sabe que tenemos dificultades la entidad con gestión en los medios de pago electrónico de toda la banca del país. Y este ataque sucede a la 1 de la tarde. Sucede a las 12 y 58, es el correo del ANA-Nautilo. Y a las 12 y 40 nosotros empezamos a detectar los primeros síntomas. Y la gráfica, el histograma, se llama eso, que es el diagrama de la historia. El histograma. El histograma diario, que muestra las 24 horas. Este es un histograma diario y este es un histograma semanal. Ahí se ven los 7 días de la semana. Ahí se ve como, si lo ves, está la sigla en inglés, Monday, lunes, martes, miércoles, ahí está. Los 7 días de la semana, y aquí está las 24 horas y aquí está el mes. Entonces tenemos una mirada del mes, una mirada de la semana y una mirada del día. Eso es para cada uno de nuestros 30 enlaces, que es monitoreado diariamente 24 horas al día. ¿Qué significa entonces, para recapitular? Que hay elementos, elementos no, hay la realidad concreta y comprobable por millones de venezolanos, que a lo largo de ese día los puntos de pago estuvieron en algunos lugares congestionados y en otros lugares no existió la capacidad. Y el servicio de Cante B en la mañana a lo largo y ancho del país estuvo bien. Yo tengo que diferenciar a Miguel Ángel que eventualmente nosotros tenemos problemas. En algunos lugares hay vandalización de cables. De las 304 centrales telefónicas alguna falla. El aire acondicionado, la energía. Tenemos problemas diariamente, problemas para los cuales tenemos 15.000 hombres y mujeres para trabajar y gestionar. Pero en la mañana del viernes no falló la plataforma de Internet, sino hasta el ataque a las detectadas en torno a la una de la tarde. Y la red que sirve, no digo solo credicar, que es lo que está como más en boca por lo evidente. Las cinco plataformas, la del Banco de Venezuela, la de Vanesco, la de Mercantil, estuvimos en comunicación diaria con Telefónica, Movistar, que provee también conectividad a la banca. Por tanto, las telecomunicaciones, de las distintas empresas de telecomunicaciones, para servir a las distintas plataformas de pago del país, Credicar no es la única, estuvieron operativas las plataformas. Otro dato importante. Por tanto, sí, no solo somos nosotros en relación a Credicar, somos nosotros en relación a todas las plataformas que servimos. Y son otros en relación a todas las plataformas que sirven. Y es obvio que estamos ilustrando y comentando e informando hasta este detalle sobre el ataque, para que quede claro. Primero, que el ataque fue, y que hay manera de sustanciarlo y demostrarlo. Y segundo, que aquí en Cantebé tenemos equipamiento, aplicaciones y gente, con conocimiento, para cuidar las telecomunicaciones del país. Ya para ir cerrando, los hechos, porque de esta conversación se deriva que no es un hecho, sino que son varios hechos, que se generaron el viernes, crearon mucha zozobra. Y está el factor psicológico, que acaso no tiene que ver con estas máquinas, con estos instrumentos, con las experticias de los especialistas venezolanos de Cantebé, sino que tiene que ver con el elemento subjetivo, con el elemento de percepción íntima de la realidad. Y por eso te pregunto también, para despejar esas preocupaciones. Uno, Cantebé espera otros ataques cibernéticos en las próximas horas, en los próximos días, en los próximos meses. Y segundo, Cantebé está preparada para hacer frente a dichos ataques, que sabemos muy bien que en muchos casos se derivan de lugares en el norte del mundo, con desarrollos tecnológicos importantes. A ver, nosotros tenemos, como una empresa de telecomunicaciones mundial de cualquier país, dos cosas. Siempre estamos esperando alguna falla. Falla de origen natural. Y explico lo que es natural, que falle un equipo, porque tiene largo tiempo prestando servicio, o porque cualquier elemento de entorno lo haga fallar. Para eso están estos centros de operaciones, para mirar la red y atender las fallas que van a suceder. Quizás la palabra natural no es la mejor, pero lo esperable que suceda en los equipos electrónicos, todo equipo hecho por el hombre es susceptible de que falle. Por lo tanto, tienes un centro de operaciones para detectar las fallas que eventualmente sucedan. Y para detectar también las fallas que te inducen. Maliciosamente, deliberadamente, voluntarios de alguien, para eso también tienes. Físico, estructural, es para eso. El segundo elemento, ¿esperamos más ataques? Siempre esperamos ataques. Porque hay ataques de todo tipo. Hay ataques con intencionalidad política, hay ataques con intencionalidad inclusive económica, que el fraude electrónico a nivel del mundo es enorme. Hoy en día es uno de los delitos que internacionalmente se está identificando como los que tienen mayor crecimiento en el mundo. Por lo tanto, tenemos que estar atentos a cualquier tipo de ataque. En particular, a los que intentan quebrantar la calma de nuestra patria. Por lo tanto, no sabemos cuándo será ni cómo será. Pero sabemos que tenemos que estar ojo abierto y a visor las 24 horas al día de todos los días. Y lo estamos. Lo segundo, que me pregunten, ¿estamos capacitados para hacerlo? Tenemos la gente, tenemos los equipos, tenemos las aplicaciones, y sobre todo tenemos el amor por esta patria y la voluntad de cuidarla, y de cuidarla de la mejor manera. La trinchera que le toca a los hombres y mujeres del área de tecnología, de información y comunicaciones, es cuidar que seamos capaces de comunicarnos. Cada día y a cada hora. Haremos nuestro mejor esfuerzo, lo hemos venido haciendo, lo ha venido logrando este colectivo inmenso del equipo de Cante B, lo ha venido logrando a lo largo de estos años. Esperamos seguirlo logrando. Esperamos ser capaces porque, insisto y lo reitero, tenemos el conocimiento, tenemos la voluntad y tenemos el amor por esta patria para defenderla en este rol en el que nos ha tocado. Bueno, Manuel, te quiero agradecer, te queremos agradecer en nombre del equipo de Cayendo y Corriendo por la disponibilidad, por habernos hecho entrar en lugares no comunes, y mucho menos para los comunicadores. Y también agradecer a las 15.000 personas, esos 15.000 venezolanos que día a día trabajan por la conectividad de los venezolanos, es decir, por hacer también comunidad. No sé si quieres tú darnos unas palabras finales en nombre de Cante B. Quiero agradecerte a ti, Miguel Ángel, tu interés además. Hay cosas que no salen en cámara, pero son todas nuestras conversaciones de estas horas. Las preguntas que hiciste, la precisión con la que has intentado y logrado indagar, y que de alguna manera mostraremos a tu audiencia. Eso lo quiero agradecer a ti y al equipo que te acompaña. Es una manera de contarle al país una cosa que usualmente no contamos. Queda como un esfuerzo que está allá, detrás, entre bastidores. Y entre bastidores hay mucha gente que sostiene el país. Entre otros, esas 15.000 personas de Cante B, que sostienen una empresa que logra interconectarnos. ¿Qué pasa por las comunicaciones? Nuestras emociones, nuestra formación, nuestra recreación, nuestra información, nuestra tranquilidad. En muchísimos casos está basada en la capacidad de comunicarnos. Escuchar la voz de tu mamá, escuchar la voz de tu esposa, de tu hijo. Escuchar la voz de quien quieres, escuchar la información que necesitas. Recibir que conseguiste un trabajo o que tienes cupo en una universidad. Todo eso llega por las comunicaciones. Por tanto, la labor patria que se hace aquí es para que 30 millones de personas que viven en este país estén tranquilos cada día. En cuanto a la comunicación, respecta. Y lo hacen con conocimiento, lo hacen con pasión, lo hacen con dedicación, lo hacen con compromiso. Eso es lo que, a través de ti y agradeciéndote, hemos querido mostrarle a nuestro querido país, a nuestro amado país, que aquí hay equipamiento, gente y aplicaciones para seguir defendiendo esta patria y construyéndolo, para ser el país potencia que ya nos ha anunciado Bolívar, que nos reiteró Chávez y que estamos determinados a construir. Gracias, Milios Manuel. A ti, Miguel Ángel. Frente a los duros ataques cibernéticos ocurridos el pasado viernes, 2 de diciembre, hay que decirlo además, primer viernes de diciembre, viernes de quincena, nosotros quisimos investigar desde el lugar de los hechos, desde el lugar de los acontecimientos. Y así lo hicimos. Hemos visitado dos de los cerebros, por así llamarlos, de la empresa CanTV, y hemos querido indagar sobre las causas y las razones, no solamente técnicas, sino también políticas, que se encontraron detrás de dichos ataques. Me despido, pues, de este cayendo y corriendo especial, no sin antes, como siempre, recordarles que una cosa es lo que dicen los medios de comunicación y otra, muy, pero muy distinta, lo que piensan. De la segunda nos encargamos nosotros aquí, en tú, en vuestro, cayendo y corriendo. Venezuela, madre mía, te amo en demasía. Hasta entonces.